El martes nos juntamos por aquí, comentamos alguna cosita, ha habido alguna canción que ha sonado estos días, igual alguno ha oído que decía algo de todo nace y todo parte, desde aquí compartiendo momentos. Vamos a ir poquito a poco al teatro, son cinco minutos, hay una sorpresa y luego ya volvemos aquí. Va a ser un vídeo con una parte directa y esa parte quién nos va a hacer. Bueno pues, después de las vedadas le vamos a perdonar un poco a la voz porque se le va alguna nota después de cuatro días. Bueno, un paso menos, o sea, yo creo que es vuestra culpa del esterefónico. Nace todo parte desde aquí, compartiendo los momentos que nos hacen sonreír, avanzando hacia el mismo lugar, donde seremos estrellas que brillan igual. Aprendiendo del presente y del ayer, ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 Donostia Eta Judieta Victoria kastex Duten en un lugar Tenokkable Zurespehoa Orinqueada, castreco y riquita, su león doán. Somos trasorada, tu agarra, este mar azul, y esa azul viñota, dejando juntos, en cada equina sin, cada uno de esta luz, duraní que son tú, duraní que son tú. Oh, 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 oh Somos la soledad de este mar azul, creciendo juntos, creando nuestra luz. Ser y casco. Nos queda la última. Vamos a pedir que suban, creo que han llegado, que les ha dado tiempo. Sara y Jon, un reuso para los dos, porque de verdad, Sara y Jon, es que recasco. ¡Venga! ¡Venga, Chalo Velobat! ¡Venga! Ahora, comentábamos el primer día que eran unas olimpiadas, que no nos podía faltar la antorcha. La antorcha nos la trajo Charo, pero en la olimpiada también hay algo para lo que se preparan todos los deportistas. ¿Qué es lo que quieren conseguir en la olimpiada? Las medallas, la entrega de medallas, pero en las olimpiadas solo hay tres, oro, plata y bronce. Nosotros tenemos 150 medallas y 150 medallas de oro, porque todos habéis competido, habéis participado en juegos, veladas, actividades acuáticas. ¡Venga, Chalo! ¡Venga, Chalo! ¡Venga, Chalo! ¡Venga, Chalo! Y Maricarmen, que se fue ayer a preparar el curso. Vamos a pedir también, primero agradecer porque han venido a cerrar la clausura con nosotros, a participar a los directores de los coles de la Presen de Urnieta y Donosti. Un aplauso, Maite, Martín, Escarricasco, y también Bacarne, venga, representante del cole de Vitonia. Les haremos entrega del trofeo a la olimpiada de este año los tres colores, tres colegios. Que lo llevará para poner ahí en el coli, que lo vean sus chicos de Donosti. Lo mismo hará Martín con los de Urnieta. Soriona Martín, Malaní, por último. Agradecerá a Bacarne. Soriona, Cacarne. Escarricasco, Vitoria. No podíamos terminar y apagar la antorcha sin agradecer a todos y cada uno de los monis que están por ahí abajo, todos los de verde, que han estado cuatro días, 24 horas, trabajando. Subís por el lado de Mordi. Bueno, un aplauso, ¿no? ¿Estáis cansados ya o qué? ¿Para dónde lo irán? Esto que hay, alergia al polen o así. También tienen su medalla, que seguro que es una de las que más ilusión les va a hacer recibir. Y ahora los colegios participantes, a través de sus directores, van a agradecer a todos ellos. En primer lugar, Maite, de la directora de Donosti, hará entrega de una placa como reconocimiento y agradecimiento a vuestro buen hacer. A ver, como representante, Miquel, miren, os hará entrega. Martín, el director de Urnieta, os hará entrega del animal que os simboliza. ¿Cuál es? Y su rebate, el delfín. Porque ese delfín va en una gran ola. Desde la entidad titular harán entrega de un diploma. El diploma como símbolo de la excelencia. Bikaintasuna. Bikaintasuna. Eskerrikasco, guztio, partete. Jarretu, horrela. Jarretu, pentsaten, hemen sortu denarekin. Olatuak azidira eta bere argía sortu dute. Han nacido nuevas estrellas con toda esta experiencia. Eskerrikasco, guztio. Eskerrikasco, gizi. Eskerrikasco y ahora sí que yaラja, eskerrikasco y xorramena 그렇게 duen. Sera. S 만큼 fundraising rotational сидurren. Convertimos conociéndonos mejor Y no nos importa, quién salga al ganador Al final nos tendremos que despedir Pero no olvidaré, los días junto a ti Somos las olas de este mar azul, creciendo juntos, creando nuestra luz. Somos las olas de este mar. Somos las olas de este mar.